Buenas tardes, aquí ya estamos empezando con el comedor, están los niños a la expectativa, están organizando pues para recibir lo que es el platico de comida. Dando gracias al señor por todo, dando gracias al señor por todas las provisiones, gracias al apóstol Ramírez por las provisiones también, por el aporte, por la ayuda, está mi viejo para que quede pues todo ya listo para lo que va a ser el platico de comida, dando de comer el trozo. Se ha gustado.